bienvenidas en esta ocasión les va a encantar este vídeo porque vamos a ver los pasos para hacer más rápido las uñas acrílicas lo primero que tienes que saber es qué tipo de uña vas a hacer y qué largo para poder escoger los tips y así ahorrar tiempo yo por ejemplo voy a hacer unas estileto y escogí los tips ya hechos aquí también es importante conocer la numeración de los tips para que ya vayas directo a agarrar el tip que le queda a cada dedito esta numeración yo ya me la sé en mis manos pero también me las pero también al ver los deditos de la clienta más o menos le calculo qué tip le va a quedar y así ahorro tiempo por ejemplo en el dedo meñique yo puse el número 9 que es el más chiquito después me brinco una numeración y enseguida agarro el número 7 que es este y lo pongo yo ya sé que me va a quedar aquí simplemente me di el otro para que vieras que es súper grande entonces pongo el 7 me brinco 1 y el que sigue es el 4 entonces lo pongo en este dedo pegamos ponemos un poquito de activador de resina ese también es otro truco que cuando tu glue no sirve o no está pegando rápido usamos el activador de resina me regresé al siguiente número que es el 7 simplemente pongo el glue pongo el activador y listo ya sabemos qué tips nos quedan y qué tip le va a quedar más o menos a la clienta y sabemos dónde está la numeración de esos tips aquí es bien importante que seas objetiva y que sepas qué es lo que necesitas limar a la hora de preparar el tip este tip no necesitas formarlo porque ya agarramos la forma que vamos a hacer que es el estileto no necesitas limarle los lados porque el tip lo mediste y te llegó de orilla a orilla en la uña solamente necesitas limar la unión del tip con la uña natural y solamente en los lados así que voy a ser objetiva y voy a limar solamente eso así lo hago en cada una de las uñas y ahorro muchísimo tiempo y aparte no desfiguró el tip limando por aquí por allá en esta ocasión hicimos vamos a hacer unas uñas largas así que no voy a desfigurar el tip después haremos unas uñas en cortito y también vamos a hacer los mismos pasos voy a utilizar este acrílico el 109 de los productos el art beauty que está chulísimo me encanta miren nada más ese tono y más me encanta cómo se trabaja otro truco es que cuando estés poniendo tu primer ponlo mira ponlo simplemente ponlo dale talladita y en la uña sin miedo hazlo como que lo quieres hacer rápido sin sin tardarte tanto tiempo esos pasitos tan pequeños nos quitan mucho tiempo después de eso yo hidrate mi pincel y simplemente agarro mi perlita que es lo que quiero hacer yo aquí pongo mi perlita en área de tensión y cuido que no se vaya a los lados cuido que no se salga de la base que yo ya tengo cuál es mi base pues es el tip que pegué y no quiero que nada se salga de ese tip que no se haga más ancho de lo que ya es porque puse la medida exacta a mi dedo así que estoy llevando el acrílico hacia punta limpio bien lo que es los laterales y lo dejo bien suavecito y mira volteamos y vemos que por la parte de atrás no se salió nada todo quedó en la parte de arriba si tú volteas tu uña y miras así de limpio por la parte de abajo y que en laterales no se ve nada salido estás haciendo un buen trabajo voy a poner otra perlita y esa perlita dejo el grosor ahí donde la puse solamente voy a desvanecer ese lado de la perlita para perderlo con el acrílico anterior y que se vea una sola aplicación mira aquí está todo el grosor vamos a poner otra perla más y con mucho cuidado solamente la toco para que el grosor me quede ahí en el centro no lo voy a llevar a ningún lado más después arrimo con mucho cuidadito para enfrente para el área de cutícula para los lados y mira muy bien muy fácil y después comienzo a sellar y a jalar a perder esta perla con las anteriores este empujoncito que yo le doy aquí en área de cutícula es para sellar y lo hago hacia el lado de punta no empujo el acrílico hacia la piel me quedó aquí una marca como que no se desvaneció simplemente pongo una perlita y la pinto esta ya no la voy a moldear así con toquecitos y la cosa si no es allá nada más la pinto la llevo como como barriendo la en todo lo que es la uña y ya después aquí nada más presionó para que mis laterales no se vean anchos así limpio toda esta parte me fijo por la parte de abajo que esté limpio y que no se vea nada salido más allá de lo que es el tip si esta parte de encastres te queda limpia y se ve el surco de la uña así como se ve este así que se ve completamente sin que tú tengas que mover ahí te quedó perfecta esa uña vamos a hacer una vez más otra uña esta la vamos a hacer un poquito más hacia la cama de la uña y vamos a ir jalando el producto vamos a ir haciendo una aplicación un poquito más avanzadita vamos a ir jalando el producto hasta la punta cuidando también que mis laterales no se hagan anchos todo tiene que estar de una orilla hacia el centro de la otra orilla hacia el centro jalamos hacia punta estamos nada más pintando ve que no hay nada por la parte de abajo vamos a poner una perla más para dar grosor y para dar más intensidad al tono ya que me quedó muy delgadito y en esta ocasión simplemente lo pinté solamente lo puse en la misma zona y lo arrastré hacia la punta esta perla si va a ser importante que la vamos a poner en esta zona y cuidamos muy bien que no se nos suba piel que nos escurra si no cuida esté la humedad del pincel desvanecemos hacia la perla anterior sellamos aquí en área de cutícula y listo perdemos esa perla con la anterior para que no se note que pusimos dos perlitas suavizamos el acrílico así pasando la brocha varias veces barriendo hasta punta aquí ya no estamos jalando producto aquí ya nada más estamos haciéndolo muy suavecito para que quede así muy lisito mira nos quedó igual de bien trabajadito aquí mis surcos de la uña se ven se notan no hice ancha esa parte en esta otra uña lo vamos a hacer un poquito más avanzadito así que pongo la perla más gruesa para no estar poniendo varias perlas esto también te ahorra tiempo fíjate agarré mucho más acrílico y suavecito a toquecitos jalándolo cuidando mis laterales y llevando el acrílico hasta punta con el grosor adecuado hasta punta y listo ya me quedo aquí ya nada más voy a cuidar que no se vea cargado para un lado o que no se vea más delgadito en un lado que en otro mis laterales bien definidos y ésta se me hace mucho más fácil porque mira la perlita que voy a poner en esta zona es mucho más chiquita más fácil de trabajar más fácil de perder aquí con la otra sello laterales se llore de cutícula y ya está más fácil esta es más avanzadita pones una perla grandecita desde área de cutícula haces los mismos pasos cuidas que no se te vaya hacia los lados todo el grosor lo tienes que tener en el centro y jalarlo desde área de cutícula hasta la punta ese grosor lo tienes que tener en el centro en el centro así que yo trabajo un lado y luego el otro un lado y luego el otro y unas pasaditas nada más le doy por la superficie para que para que yo arrastre el acrílico parejo y se vea bonita mi aplicación mira quedó listo muy muy padre así que esos pasos son muy importantes a la hora de encapsular vamos a hacer los mismos pasos pero aquí vamos a quitarle fuerza a nuestra mano o sea muy suavecito vamos a jalar ese acrílico hacia la punta para no llevarnos el producto y dejarlo en la servitualla simplemente lo queremos distribuir a toda la punta manejando los mismos movimientos que hicimos antes manejando la misma técnica de dejar el grosor al centro bien distribuido con el grosor necesario en ápice en toda área de tensión y que nuestra uña quede con el grosor necesario y con la estructura adecuada esto quiere decir que mi uña está bien estilizada con el grosor necesario desde ápice hasta área de tensión y la punta delgada como debe de ir hasta aquí estamos ahorrando muchísimo tiempo a la hora de tú poner tus acrílicos es importante que sepas qué tipo de acrílico vas a usar porque a veces tengo tres nudos y los tres se aparecen pero son de diferentes marcas pero hay uno que con el que trabajo bien entonces ese es el que escojo para trabajar con mi clienta aquí en la parte de limado primero voy a definir lo que son los laterales fíjate que mi lima siempre está recargada hacia el producto nunca la abro para ver que estoy limando siempre recargada hacia el producto y solamente voy a limar laterales definiendo esa punta o sea dándole forma así las voy a hacer todas vamos a darle forma a esa punta si tienes que quitar mucho acrílico si está muy hinchita la uña utilizas el lado 100 100 de tu lima cebra y si no utilizas el lado 180 para no desgastar tanto aquí está solamente limamos laterales mira cómo quedó bien estilizado ya hasta lo ancho que es mi dedo quedó cada uña miren súper bonito ahora sí vamos a limar la superficie fíjate que aquí queda como una pared como una línea de que nada más limamos laterales pues de ahí vamos a comenzar desvaneciendo y vamos a limar toda la superficie dando vuelta a nuestro dedo o al dedo de tu clienta hasta que salgamos al otro lado a la línea que quedó en otro lado y así lo vamos a hacer con todas las uñitas esa parte que quedó sin limar no le hagas caso así déjala vamos a limar la otra parte este es bien importante que limes con los pasos que son para que lleves un como te digo para que lleves un control de lo que estás limando y así no limes por aquí por allá y pierdas tiempo fíjate que mis uñas están bien grumositas por la parte de abajo pero no me molesta eso no lo vamos a tocar hasta el final voy a utilizar mi drill fíjate bien que estoy utilizando una punta de pues una punta de barrilito chico también es una punta fina y estoy usando una velocidad baja mira cómo se ve casi se puedes ver ahí cuántas vueltas da esa punta de lo baja que está la velocidad y bueno a veces me dicen es que yo meto el drill y me llevo ahí un mucho acrílico ya me queda desfigurada la uña así porque tú dejas que el drill trabaje solo tú tienes que darle esa vuelta tú tienes que darle ese movimiento a tu mano para que el drill trabaje entonces mira yo como aquí entro aquí le voy dando vuelta tanto al dedo como al drill yo lo estoy moviendo no lo dejo que camine solo entonces así controlo yo que no se me atasque en un lado y desvanezca mucho en esa partecita donde se atascó así limé lo suficiente lo que quise limar nada más sin desbaratar o sin desgastar tanto lo que es la altura del ápice y aquí nada más ya voy a limpiar ahora sí como final voy a limpiar los grumitos que quedaron por debajo fíjate que me enfoco nada más casi nada más en las puntas no me meto hasta acá está cerca de piel para que mi uña me quede derechita este lado voy a hacer lo mismo un poquito limpiar aquí atrás cerca de piel y ya después me enfoco en la punta sin irme hasta atrás porque entonces voy a limar voy a hacer un mal limado aquí lo voy a hacer en la punta para que veas que puedo limar los dos lados ya sin llegar hasta la piel y mira mi uña me queda muy bien derechita vamos a hacer lo mismo en el otro lado me voy a enfocar en la parte de la punta mira aquí vamos a notar más es que está este grumo aquí está este otro vamos a poner nuestra lima derechita limpiemos cerca de piel y luego nos enfocamos en el área de punta y ya así no nos comemos o no desgastamos más la uña o el tip lo en la parte de encastres así nos va a quedar nuestra uña muy bonita vamos a pasar un poquito el bloque sponge nada más poquito no dejes excesivamente lisa la uña porque entonces se crea que la el tap que vayas a poner rociamos alcohol limpiamos con el cepillito para quitar cualquier grumo y mira qué belleza qué estilizaditas están y qué bonitas como este vídeo se me hizo un poquito largo no vamos a decorar simplemente vamos a poner el top coat de los productos el art beauty es el diamond top coat en todas las uñas y mira qué hermosas qué brillo qué bonito quedó estilizado qué bonito tono de acrílico usamos y qué hermosura de brillo con este taco así que si no lo tienes mándalo pedir que está muy padre espero que estos pasos te ayuden a mí me encantó compartirte gracias por estar aquí